Gracias. Ya, bueno, por mientras vamos a recordar cuál es la otra propiedad que estábamos viendo ayer, ¿cuál era? Aparte de la propiedad común, ¿cuál era la propiedad? La propiedad asociativa, ¿ya? Gracias. 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 5 más 36 nos va a dar, en este caso, 6 más 36, 61. ¿Sí? Ya. Voy a hacer rápido para que se vea. Y luego, después de haber realizado esa operación, vamos a continuar con el número que es decir, que es 45. Y ahí, 61 más 45 nos va a dar 106. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la propiedad asociativa? Que, en realidad, si nosotros tomamos este paréntesis y nos movemos hacia la derecha, en este sentido, el resultado va a ser el mismo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues, lo siguiente. La idea de eso de mover el paréntesis es, literalmente, eso. Si antes el paréntesis estaba acá, ¿cierto? Lo vamos a mover un poquito más hacia la derecha. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la propiedad asociativa? Ahora, que si esta expresión matemática nos da como resultado 106, esa propiedad se va a cumplir para la adición. que es lo que estamos evaluando ahora mismo, ¿ya? Ahora, el 25 no hay que dar tal cual. Lo que tenemos que hacer ahora es esperar aquí, 36 más 45. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Vamos a hacer un breve reflejo de cómo es el... ¿cómo se llama? Ahí. El algoritmo de suma, ¿ya? Sería 45 más 36. Ahí está. 5 más 6, ¿cuánto es? 11, ¿cierto? 11. Ahí está. 4 más 3, sería... 7 más 1, 8, ¿cierto? Finalmente nos va a dar 81. Y 25 más 81, ¿cuánto nos da? 106 también, ¿cierto? Ahí está. 106. Entonces, ahí nosotros podemos concluir, por lo tanto, que la... adición es asociativa, ¿ya? Eso es lo que nosotros acabamos de hacer. Una demostración formal matemática. ¿Ya? Ahora, ¿ocurrirá lo mismo para la sustracción? Eso es lo que vamos a evaluar ahora, ¿ya? Me van diciendo si voy muy rápido, ¿ya? Porque de repente yo me pongo a borrar. Quizá no alcanzarán a la masa. Voy a ir borrando por líneas, ¿ya? Vamos a partir por aquí arriba. Lo que vamos a hacer simplemente es tomar estos signos, que suman, ¿cierto? Y los vamos a convertir en resta. Una resta aquí. Y estas acá, ahí y ahí. ¿Ya? Bien. Ahora, lo que vamos a hacer será borrar la segunda línea. Y comenzamos. Vamos. Vamos. ¿Qué operación tenemos que realizar primero en esta línea? ¿Está cierto? ¿Cuál? Sí. 25 menos 36 es lo que se encuentra dentro del paréntesis. Excelente. ¿Y cómo nosotros realizamos esta resta? Bueno, recuerden, como es una resta, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. 36 menos 25, ¿no es cierto? Vamos. 6 menos 5. ¿Cuánto es 6 menos 5? 1. Y 3 menos 2 sería 1. ¿Ya? Pero en este caso, como 25 es menor a 36, es decir, el número de la izquierda es menor al número de la derecha, el resultado que obtuvimos en esta resta va a ser negativo. ¿Ya? O sea, negativo. ¿Dudas con ese procedimiento? ¿Dudas con ese procedimiento? ¿Dudas con ese procedimiento? ¿Ninguno? No. Por ejemplo, cuando vean si el 25 es menor, ¿no se le suma? Cuando el 25 es menor. Si. Si, porque eh... Se suma a... 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 Ya. Una más. Ah, son preguntas. Aquí estamos para responder. pero más invisible después más invisible ah entonces dice esto mire si si más invisible porque yo lo hice así me cae 100 me cae 100 ajá y lo me da un resultado claro ya mire lo que pasa es lo siguiente ya nosotros estamos claro veámoslo en nuestra recta numérica ya aquí está nuestro 0 acá estaría nuestro 25 ya que ese es nuestro punto de partida lo que nosotros estamos haciendo es a 25 restarle 36 es cierto es decir que desde nuestro punto de de salida por así decirlo 25 nosotros vamos a avanzar hacia donde según este signo hacia la izquierda o hacia la derecha a la 25 así si desde acá vamos a partir para allá o vamos a partir para allá para acá ¿cierto? ya ahora ojo como 25 es menor a 36 lo que va a pasar es que nuestros saltos van a sobrepasar ese y van a empezar a ir hacia el lado de los negativos entonces veámoslo ahora es que no vamos a ir porque son 36 pero si lo vamos viendo va a llevar hasta aquí hasta el 11 negativo ¿ya? porque vamos avanzando hacia el lado ¿sí? 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 ahora claro si uno aquí un truco toma esta resta y lo pone de esta forma vas a llegar al resultado solamente que el detalle que tienen que tener aquí es que como este número es menor lo único que tiene que ser es que a este resultado le ponga es negativo ¿ya? ¿sí? ¿estamos de acuerdo ahí con eso? ya bien bueno de todas formas si hay duda lo vamos viendo con ejercicio ¿ya? lo único que he entendido es que se le sacaba el 25 de 36 ¿o no? ¿cómo? que al 25 se le sacaba 36 claro eso lo entendimos sí porque al 25 le sacaba 36 imagínate tiene 25 pesos y te quiere o sea 25 mil pesos y te quiere comprar algo que cuesta 30 ¿cuánto vas a quedar de viento? si te da la oportunidad de de pagar después en este caso serían 11 bits en tu cuenta sería 11 mil 11 mil menos 11 ¿cierto? sí igual podemos verlo por números más pequeños ¿ya? por ejemplo si a 3 le restamos 4 ¿ya? vamos a ver en nuestra recta numérica en este caso nuestro punto de partida va a ser el número 3 ¿ya? desde aquí vamos a comenzar ¿recuerdan cómo nosotros estábamos en la recta numérica? íbamos dando saltitos ¿cierto? en este caso 1 2 3 3 ¿ya? vamos a ponerle para ello entonces ¿cuántos saltitos dábamos aquí? de partida la dirección de esos saltitos si esto y es una recta la dirección va a ir hacia allá hacia la izquierda ¿ya? entonces ¿cuántos saltitos vamos a dar? va a ser 1 2 3 y 4 y ahora menos 1 y donde caigan esos saltitos va a ser nuestro resultado menos 1 ¿ya? ese va a ser nuestro resultado en este caso nosotros partimos de 25 y vamos dando 36 pasos hacia la izquierda entonces finalmente vamos a llegar a una izquierda ¿ya? y eso pues en esencia ahora como les digo la mejor forma de entender las cosas es haciendo ejercicio pero como pero como también les dije en este caso si ponemos 4 menos 3 su resultado va a ser 1 ¿cierto? que es lo mismo que el resultado que obtenemos acá ¿no? ¿y qué le vamos a poner? no se imponea aquí porque en este caso el minuendo que es el número de la izquierda va a ser menor al número de la derecha ¿ya? y eso pues ahora ¿por qué? ¿sí? ya perfecto menos 11 eso es lo que nos dio ahora aquí viene otra cosa que estábamos viendo sería menos 11 menos 45 ¿ya? que aquí aquí también hay una situación bastante interesante porque si nos vamos a nuestra recta numérica nuestro punto de partida va a ser el 11 negativo ¿cierto? ¿el último? sí nuestro punto de partida es el 11 negativo es decir a la izquierda del 0 ¿ya? nos dicen que le restemos 45 es decir que nos movamos hacia la izquierda o vamos a ir hacia la izquierda ¿y cuántas veces nos vamos a mover hacia la izquierda? 45 veces y en este caso vamos a llegar a 56 ¿ya? pero ojo ¿cómo nosotros podemos llegar a través de nuestro mecanismo de suma? por ejemplo nosotros acá sumamos 45 más 11 5 más 1 es y 4 más 1 pero claro son números negativos y ponemos números ¿sí o no? ¿todo bueno? ¿ya? entonces esto es como lo que hacemos de forma gráfica esto es como nosotros lo vamos a adaptar con nuestro mecanismo de sumer ¿ya? dígame ¿qué pasó? ¿yo ir a mi edad? me daba es igual y me cabecí y me cabecí y le dije a mi nieta que me enseñara cómo era y ella me dijo que eso de 5 a 25 se coloca aún más pero eso es invisible claro es invisible efectivamente lo que pasa es que aquí en este caso es 11 negativo menos 45 en este caso son números o sea son signos iguales cuando son signos iguales estos se suman solamente que se respeta el signo de eso en este caso si usted va en esencia lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente 11 negativo le vamos a sumar 45 negativo ¿ya? solamente que como le digo aquí gráficamente desde el 11 vamos a avanzar hacia el 10 hacia más el 10 las 45 veces y vamos a llegar hacia 55 menos 55 ¿ya? como les digo la mejor forma de aprender esto es ir haciendo ejercicio ¿ya? así pero ya vamos a llegar a esto yo lo borro así ¿no lo borro? ya bueno ah no te pasa acá es siempre ¿te? ¿no entiende? ¿sí? ¿sí? muy bueno muy bueno ya y que yo la resté no me esté y que yo me la da me la da no me da no me da de cuatro claro ya me da y después lo sumé como ya me dijo y ahí me daba lo mismo y después lo hice aquí con forma así bueno igual hay otra forma de hacerlo miren pero esto ya es un poquito un poco más extraño miren si usted le pone aquí 11 ¿cierto? y ahí le resta 45 no 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 menos 11 no 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 olviden no nada que ver pero eso pues ¿ya? como les digo es un poquito atareado principio pero lo vamos a ver un poquito más adelante cuando exploremos los números enteros ¿ya? y eso pues ¿puedo borrarlo? sí ya 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 en el fondo recuerde la forma en que nosotros nos movemos por nuestra recta numérica se verá dada por este signo ¿ya? si este signo es negativo nosotros vamos a avanzar hacia la izquierda y si es positivo es que sería hacia la derecha ¿cierto? y también hay otra cosa cuando son signos iguales como en este caso siempre se suman no más que se respeta en este caso si puede ser positivo los resultados serios ¿ya? ahí haciendo más de este tipo de ejercicio vamos a ver ¿no? ya ahora sí por para continuar ya finalmente acá obtenemos que es 56 ¿cierto? ¿ya? oigo ¿sí? es el número de ejercicio 506 negativo ahora para que esta propiedad se cumpla para la sustracción en este lado nos tiene que también dar 506 negativo ¿cierto? sí ya entonces de este lado ¿qué hacemos con ¿qué hacemos? ¿dónde empezamos a operar? ¿qué hacemos primero en este lado en esta expresión? de 36 ya o sea vamos a operar primero lo que se encuentra dentro del paréntesis eso es lo que vamos a resolver primero 36 menos ya y bueno aquí esto ya no es más aquí esto no es tan difícil porque 36 y menos 45 veamos que son sí menos distinto ¿cierto? entonces ahí sí se resta es que se conecta ¿ya? generalmente lo que podemos hacer acá es a 45 le restamos 36 ¿ya? en este caso a 4 le quitamos 1 ¿cierto? queda como 3 y acá este queda como 15 ¿cierto? 15 menos 6 eso es 9 ¿cierto? y acá 3 más 3 menos 3 está en 1 es 0 entonces finalmente nos dio pero ojo un ojito aquí mucho ojo aquí ¿ya? porque ocurre lo mismo el minuendo es decir el número de la izquierda viene a ser menor a su traje o sea que lo que tenemos es menor a lo que le vamos a quitar entonces va a quedar negativo ¿ya? entonces sería 25 menos menos 9 ¿ya? ahora ojo aquí hay una cosa muy interesante cuando se encuentran dos números negativos o sea dos signos negativos lo que va a pasar es que de alguna forma se van a fusionar y se van a dejar positivos entonces aquí hay 5 ¿ya? llegándonos finalmente como resultado 34 que es bastante distinto 56 negativos ¿cierto? entonces aquí que a conclusión sacamos que la sustracción no es asociética ¿ya? aquí quiero que piensen un poquito como les digo lo que estamos haciendo acá es una demostración formal de la matemática ¿ya? entonces ¿qué es lo que nosotros estamos intentando demostrar aquí? es ver si la propiedad asociativa se cumple o no para la sustracción entonces nosotros llegamos a la conclusión de que la sustracción no es asociativa o que la propiedad asociativa no se cumple para la sustracción ¿ya? quiero que en todo momento tengan claro qué es lo que estamos haciendo ¿ya? para que no se mecanice para que comience la pensamiento el pensamiento en matemática es muy importante ¿ya? dicho esto ¿hay alguna duda aquí? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿sí? no ninguna ya perfecto entonces continuamos ahorrar ahorrar ahorrarlo todo ahorrarlo ¿está ahí? ya entonces ahora lo que les voy a hablar es del elemento neutro ¿han escuchado alguna vez de la palabra neutro neutral también neutro neutral ¿qué significa eso? ¿se que lo escuché? ¿lo escuchaste? sí lo escuché en clase ya por parte de todos lo que lo han escuchado ya pero no lo recuerdan exactamente bueno por lo general se utiliza en contexto fílico cuando hay una guerra no sé como entre Rusia y que claro hay países como por ejemplo ahora sí ¿sí? sí hay países como por ejemplo no sé China que se declara neutral neutral es decir que no apoya ni a ningún país ni al otro en este caso no sé si China parece que China es el aliado de Rusia en realidad alguno de esos países que se declararía neutral entonces en matemática ¿cómo se traduce eso? un número que si nosotros lo operamos a otro no se va a ver alterado entonces ¿qué número podría ser eso en la suma de un número? ¿pense? a ver a ver si puedo ahora aceptar pensemos en un número no sé vamos a pensar en el 18 ¿qué número? ¿profe? ¿ah? ¿sí? sí ya ¿ahora? sí ya vale bueno ¿qué número debería ir acá para que su resultado sea exactamente el mismo número original no se vea variado ¿qué número tendría que ir? ¿para que de 18? 0 es 0 ¿cierto? si nosotros a 18 le adicionamos 0 nos va a dar de 100 por lo tanto podemos concluir que el 0 chao 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 el 0 es 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 el elemento neutro neutro de aquí estamos analizando la la adhesión, ¿cierto? es el elemento neutro de la adhesión o más cortito otra otra conclusión a la que vamos a llegar sería la la adhesión posee el elemento neutro neutro ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ya ¿ocurrirá lo mismo con la sustracción? excelente muy bien pensemos en un número cualquiera a ver que se les venga la cabeza ¿seventa y cuatro? ya seventa y cuatro si yo te digo no mejor si yo te pregunto si existe algún número que ubicándolo en este espacio va a resultar va a obtener este resultado en esta especie si yo te digo ¿qué número debería ir aquí para que el resultado sea ahí? es decir el mismo número original es cero ¿cierto? sí y eso efectivamente se compra si yo tengo setenta y cuatro lápices y no le doy ninguno a nadie voy a seguir teniendo los setenta y cuatro lápices entonces ¿qué podemos concluir? en este caso no sé en su cuaderno póngale aquí entremedio no sé aquí elemento neutro pero entre paréntesis sustracción ¿ya? setenta y cuatro menos cero ¿qué podemos decir aquí? la sustracción posee elemento neutro listo y eso esta es la propiedad más sencilla ahora yo en el powerpoint propiedad no recuerdo de la propiedad de negativa positiva propiedad de negativa y positiva sí es que es una de la materia del power no recuerdo eso si es negativo parece que se subía y si es positivo bajaba lo que lo dije al revés lo digo que ahora ya voy a intentar o sea mira como te digo estos son simplemente el cómo opera o cómo funciona la suma y la resta ¿ya? ahora como esa suma y esa resta se va a comportar en los números enteros es lo que vamos a ver más adelante pero mira yo les preparé un cuadrito resumen de lo que hemos estado viendo en 3 y 10 ¿se ve bien? ahí en la teoría ¿ya? aquí se ve clarísimo ¿se ve clarísimo? ¿se ve clarísimo? ¿se ve clarísimo? ¿se ve clarísimo? no, sí sí fome este rollito al final no lo voy a poder usar porque el momento que tengamos público aquí online en este caso el único que está conectado no sé no sé Pablo Pablo hay alguien José Aravena José Aravena ya, José Aravena oye ¿cómo te ha ido? ahí escribe en el chat ¿ya? me dice si se ve bien la pizarra si entiendes bien las explicaciones y si tienes alguna duda también lo escribes por el chat ¿cuál chico? no, porque se me guarde sí bueno la lista oficial con las personas que yo he conocido hasta ahora está Leonardo está Javiera está Lorena Rico Pablo Zapata y claro José Aravena y la chica que se llama Marjorie 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 ¿Esta? 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 Sí Marjorie Marjorie Muñoz me accede me agradezco por su colaboración bueno en todo caso hoy día vinieron Javiera Déjar Lorena Riffo Marjorie Muñoz está se retiró don Eduardo no vino no sé si estará conectado no parece que no Pablo tampoco pudo venir don Leonardo que ya sé porque no él vino a la primera clase no sé quién no sé qué le habrá pasado o sea don Leonardo pero bueno ya entonces como les digo ¿ya notaron cierto? yo no ¿no? no la tabla ¿no la notaste? no vamos 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 a ir viendo vamos a comenzar a ver vivir ¿puedo borrar la pizarrita? sí sí la pizarrita hoy día vamos a ir viendo o vamos a comenzar a ver operatoria con números enteros recordemos el símbolo de los números puede que yo de repente en la prueba de este punto este símbolo a qué conjunto numérico corresponde no voy a ponerle símbolo de conjunto numérico que le dieron otro o voy a decir no sé ¿ya? pero siempre acuérdense eso simboliza números enteros ¿bien? números enteros números enteros bueno vamos a comenzar con la adición en la adición se nos pueden presentar tres casos cuando veamos números enteros ¿ya? en el primero de los casos va a ocurrir lo siguiente este es un número positivo ¿bien? ¿qué ocurre si sumamos dos números positivos? ¿qué simbolo o qué signo se va a reflejar aquí? vamos a observar si nosotros operamos dos números positivos es decir si sumamos dos números positivos ¿cuál será el signo del resultado? vean vamos a sumar cuatro más tres cuatro más tres ¿cuánto lo da? siete 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 ¿y el siete qué signo tiene? positiva positiva negativa entonces nosotros sumamos dos números positivos ¿recuerden? más cuatro más tres lo estamos sumando y el resultado del número tendrá como símbolo positivo ¿bien? eso es algo que siempre se va a cumplir ahora tenemos otro caso ¿qué ocurre si nosotros sumamos un número con un signo positivo al cero su resultado ¿qué símbolo tendrá? menos negativo ok a ver veamos piensa en un número cualquiera positivo ¿sí? dos más cinco no igual negativo ya el siete pensemos en el siete en el siete le vamos a sumar cero ¿ya? el resultado de esa operación sería siete ¿cierto? es decir el mismo número ¿qué símbolo tiene este signo? positivo ¿cierto? porque el número no cambia entonces si el número no cambia su símbolo no va a cambiar tampoco así que ese signo sí que hace positivo ¿ya? entonces ahí tenemos el primer caso si son ambos positivos el resultado será positivo luego si uno es positivo y el otro es cero el resultado siempre será positivo ahora vamos con el segundo caso ¿terminó la tablita? casi 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 ¿qué ocurre cuando ambos son negativos? cuando ambos son negativos su símbolo ¿cuál será? si sumamos dos números negativos se mantiene se mantiene o sea ¿su resultado sería negativo? negativo muy bien ¿cierto? eso es lo que vimos delante menos 45 menos 11 son dos números negativos ¿cierto? menos 45 ¿cierto? en este caso vamos a escribir de forma negante esto es una forma elegante de escribir esta operación menos 45 más menos 11 porque este es nuestro punto de partida 45 negativo le estamos sumando 11 negativo quiere decir que en realidad le estamos quitando vamos a ver hacia la izquierda ¿cierto? entonces llegamos a la conclusión que la resta o la suma de una realidad de esos dos números nos va a dar 56 negativo y ojo ahí está el símbolo de ese número es negativo ¿cierto? lo mismo ocurriría por ejemplo si sumamos menos 3 y menos 4 ¿ya? menos 3 y menos 4 menos 3 más menos 4 ¿cómo sería el resultado de eso? a ver vean ¿uno? vean vamos a hacer nuestra 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 ¿hacia dónde tenemos que avanzar si nuestro punto de partida es menos 3 y nuestro signo es aquí a ver ¿cuál sería el signo que se encuentra entre medio de esos dos? más ¿más? 3 y un menos ¿ok? cuando se chocan un más y un menos en este sentido ¿qué ocurre? se vuelve poquito se vuelve un menos cuando chocan un más y un menos sobre negativo ¿ya? entonces desde nuestro punto de partida de un 3 vamos a ir avanzando 4 ¿hacia dónde? hacia la izquierda ¿cierto? 4 5 6 7 7 negativo ¿cierto? ahí están nuestros alunos 1 2 3 se suman lo dan después claro o sea que en realidad como verá cuando hablamos de números negativos siempre se suman después símbolos porque en este caso son símbolos iguales ¿ya? es lo que le estoy diciendo acá símbolos iguales es decir negativo y negativo siempre lo dan ¿ya? ya perfecto ahora ¿qué ocurrirá si un número negativo le adicionamos 0 ¿cuál será su signo? positivo o negativo con un número negativo le sumamos 0 ¿cuál será? positivo porque el menos a ver siempre que quiera hacer estas evaluaciones piense en un número negativo a ver ¿cuál será? menos 3 ¿cierto? a menos 3 le sumamos 0 ¿cuál sería? solo 6 menos 3 menos 3 ¿y qué signo? ¿qué signo tiene? negativo negativo porque eso es lo que están faltando aquí el signo ¿y lo que dije? para usted había dicho positivo pero no para negativo ¿sí? pero ¿está bien? ¿se entiende? ¿sí? ¿se entiende? sí excelente ahora viene algo que igual es muy interesante que sería cuando los resultados o sea los números que estamos sumando tienen resultados o sea tienen símbolos signos signos ¿sí? tienen signos distintos en ese caso nosotros en en el algoritmo de la suma y de la resta nosotros lo que vamos a hacer siempre va a ser resta ¿qué quiere decir? gracias tenemos por ejemplo un número positivo le dame uno ¿cuál queda? 8 el 8 ¿cierto? le vamos a sumar un número negativo ¿qué número? le dame uno menos 3 menos 3 ¿ya? menos ¿qué ocurría cuando un signo positivo y uno negativo chocaban? ¿se hacía una? una resta ¿cierto? se quedaría 8 menos 3 ¿y 8 menos 3 ¿cuánto es? 5 5 ¿ya? ¿y qué signo tiene este número? positivo positivo ¿ya? ¿pero esto será siempre así? no no es siempre así ¿no es siempre así? denme un ejemplo de dos números que la cosa no sea así ¿sí? un número podemos tomar estos mismos números pongamos acá el menos 3 ¿cierto? ¿ya? le vamos a sumar el 8 ¿o no? no 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 por ejemplo invirtamos la cosa vamos a tomar 8 negativo y le vamos a sumar 3 ¿ya? ¿qué ocurre acá? ¿cuál sería el resultado de esta operación? 8 negativo más 3 5 negativo 5 negativo excelente 5 negativo ¿ven? y ahí el 5 lo cambia ¿y quién fue? ¿cuál fue la variante en estos dos ejercicios? ¿cuál es la clave? se los cuento la clave es que el número que tiene o sea el número mayor por así decirlo el que tiene más distancia sobre 0 que en este caso es el 8 su signo va a prevalecer en el resultado en cambio cuando el número mayor pero el que en realidad es el que está más alejado del 8 es negativo ¿sus signos qué va a pasar? también se va a mantener entonces cuando nosotros sumamos números de distintos signos el resultado va a depender depender del signo de la cifra de la cifra mayor ¿ya? en este caso no es que sea mayor de la cifra claro de la cifra mayor imagínense que 11 negativo podría ser considerado mayor que 3 ¿ya? en este caso no es que sea así simplemente si lo vemos desde el valor absoluto es como la cifra más alejada del 0 ¿ya? ese signo va a prevalecer sobre el signo de la cifra igual es complicado ¿ya sí? mayor voy a poner las comillas ahí ¿ya? que no es que sea mayor así que le estoy claro ya yo conmigo voy a ir apagando porque voy a ir apagando porque ayer por no es que sea mayor no es que sea mayor no es que sea mayor o la educación Gracias. Gracias. Vamos a ir cerrando acá la transmisión. Muchas gracias a todos los presentes. Hasta luego.